Wolf Bostel, enamorado del paisaje extremeño desde que muy joven viese en su Alemania natal el documental de Luis Buñuel, La sur des tierra sin pan, cumpliría su sueño al asentarse en Extremadura en los años 50, donde se casaría con Mercedes Guardado. Y aquí, rodeado de la naturaleza de los barruecos, encontraría la inspiración para desarrollar lo más destacado de su obra artística. En Malpartida de Cáceres, cerca de la capital extremeña, se enclava uno de los museos más singulares de la geografía española dedicados a la obra de este artista contemporáneo, el Museo Wolf Bostel. En él se da la feliz sintonía de varios elementos, el espectacular entorno geográfico donde se asienta, el paraje conocido como los barruecos, el inmueble que acoge el museo, antiguo lavadero de lanas del siglo XVIII, recuperado como contenedor artístico. Y por último, las colecciones que contiene el museo, tanto las obras del propio artista como la colección Dino de Mayo y las de arte conceptual, que invitan al visitante a un viaje por los movimientos de vanguardia del último tercio del siglo XX. Figura fundamental en el panorama artístico europeo de vanguardia de la segunda mitad del siglo XX, creador del decolage, precursor del videoarte y vinculado a los movimientos happening y fluxus que planteaban la idea del autoaprendizaje del hombre a través del arte. En su dilatada trayectoria artística confluyen los ecos del dadaísmo alemán, Marcel Duchamp y el nuevo realismo francés. Vida y obra son un viaje de oposición, donde inventar y reinventarse, donde tomar los objetos cotidianos para crear música y ruido. Entrar en el Museo Bostel es un viaje fantástico por su pensamiento científico, donde nos plantea la necesidad de que autor y visitante sean partícipes de la obra, donde las sensaciones, los estímulos provocan en el espectador una mirada crítica sobre la sociedad contemporánea. Y es que como el propio Wolf Bostel expresó en numerosas ocasiones, arte es vida, vida es arte. Sufés por su pensamiento científico serviçoarea aprende で